Hola Claudia de Icaza, ¿cómo estás este día de hoy? Muy bien, Lupita, ¿tú cómo? Muy contenta, feliz de la vida. Después de ese viaje sote que te ha venido. Viaje sote chiquito, cinco días nomás al mar. Sí, pero, sí, sí, chiquito, pero todo lo que te pasó, ¿no saben? ¡Todo lo que le pasó a Lupita! Pues ahí salía mi avión a las seis de la mañana y decía perfectamente ahí en el terminal 1, aeropuerto de la Ciudad de México, puerta quince. Sí, perfecto. Y ahí estoy yo, pues, martes, cinco de la mañana, trabajando acá. Trabajando. Te les juro que trabajando. Y se subieron los del vuelo a Hermosillo y de repente mi avión salía a las seis, yo veo cinco y media, ¿verdad qué raro? Ni está anunciado y ya me asomo al pizarrón, era sala 19. Te agarro mi maleta, yo no documento, entonces me voy con mi maleta así, de verdad. Y llego a la sala 19 y mi bolsa la había dejado. Con todo el dinero, con todos los... Dinero, identificación, todo lo que ustedes se puedan imaginar que pudiera traer una bolsa. Pues ahí voy de regreso con la maleta aquí y además en ese instante, pum, se llenó el aeropuerto. ¿Por qué no? Se llenó. Entonces yo con la maleta, con permiso, por favor, con permiso, por favor, con permiso, por favor. Ya llegué. Oye, sí, la verdad hay que agradecerle al personal de Interjet, que eran los que tenían ese vuelo en ese momento de esas áreas. Él es la única que agradece, es Interjet. No, pues yo sí les agradezco porque... Yo me lo vi y yo dije, qué bárbara, es la única que... Muy amables guardaron mi bolsa intacta, así que aquí está. Y de regreso, pum, no, 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 falta. Un poco, ya llegué a descansar. No es cierto. Maravilloso. Y entonces llegué y la dejan a dos kilómetros. A dos kilómetros. Me iba entre la tierra, con botas de peluche, chamarra, así, no, no. Pero bueno, fue al final mucho descanso y un placer siempre. Pero bueno, de todos modos hay que empezar aquí con el tema y una mala noticia. Una mala noticia. Sí, una triste noticia porque Eduardo Yáñez perdió a su mamá de 82 años. Y la adoraba. La quería mucho. Bueno, de hecho, fíjate que él no era bueno para escribir y ese rollo. Pero ahora que murió su mamá, salen algunos escritos que le hizo de que era su gran amor, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, sí, siempre perder a tu mamá. Terrible. Terrible. Pero pues también sabemos los últimos años cómo la pasó la mamá de Eduardo. Afortunadamente, pues ya en compañía de su hijo, pero pasó unos años patéticos al cuidado de gente que abusaba de ella, que le lastimaron un brazo. Y además una mujer muy trabajadora. Muy trabajadora. Según lo que había platicado Eduardo Yáñez, ¿no? Sí. Sentía muy orgullosa y puso un pésame terrible para Eduardo Yáñez. Pero bueno, pues continuemos nosotros. Pero si tú venías, tú me vas a platicar algo sobre Aroncue. Y yo cuando me dijo Claudia, yo la verdad dije, ¿y quién es Aroncue? Perdón, yo sé que soy una ignorante, pero ¿qué me explico? Pero cuando hables de cosas, este... De enamorándonos. De enamorándonos. Yo lo sé todo. Sí, pues ese tú. Yo lo sé todo porque... En ese programa no lo veo. Todas esas cosas me vuelven loca a mí. Ok. Este cuate es co-conductor en el programa Enamorándonos. Lo vi el viernes. Creo que fue el viernes o el jueves, no sé. No, Lupe. O sea, te juro por Dios que son casos y casos y casos de gente que está y sale dañada por los polímetros. Por las cosas polímeros. Polímeros. Por lo que se inyectan. Exactamente. Ay, ni sé cómo se llama porque... Polímeros, polímeros. Oye, porque a mí nunca me la sé. Porque hay sustancias, a ver, hay dermatólogos y cirujanos plásticos que inyectan sustancias que son para el arreglo y que son profesionales y que están certificados y todo, pero hay otros que no son tan buenos, que cobran muy barato y no inyectan las cosas que deben inyectar. Bueno, a este pobre cuate, hace 20 años le operaron la nariz, le pusieron este tipo de arreglito en la punta y quién le iba a decir que 20 años después empezó con problemas en la nariz, se le empezó a caer la nariz, va con otro cirujano, le buscan, ya sabes que te quitan de la costilla y todo ese rollo, bueno, para no hacerles el cuento largo, expulsó lo que le había puesto el nuevo cirujano, tiene necrozada la nariz, se presentó, me dio mucha ternura el cuate, porque además muy abierto, más que nada a hablar de la experiencia que tuvo, para que no vuelvan, es que te lo juro. Sí, para que no caigan, claro. Pero imagínate que yo veo en ese programa mucho de Enamorándonos, que a todos los chicos que van chicas que les ponen unas boobies así, que ya les arreglaron la nariz, que ya les arreglaron el... había unas con cara de susto, como diciendo, ¡oh, qué hice! ¿Qué hice? No, oye, había unas que empezaban a rascarse así, como, no se me irá a caer, perdón. ¿Qué me habrán puesto? ¿Qué me habrán puesto? No, este cuate pues obviamente va a tener que retirarse un tiempo para ser atendido, muy muy grave su situación, porque de hecho, cuando estaba platicando, estaba escurriendo la nariz, decía que ya era algo que no se podía controlar. Yo espero, te lo juro, porque hemos visto, pues, los casos de la Campuzano. Sí, de Michael Jackson, ¿te acuerdas? Entre arreglitos y cositas que se meten y ya, porque la Campuzano, más que otra cosa, fue la coca. Bueno, sí. Que le destruyó completamente. El gas de la Coca-Cola. Sí, sí. ¡No, no! ¡Fíjate que no! ¡No, no, no! No, no, no. No, no, no. No, no se me pasa, ok. Me equivoqué, me equivoqué. Oye, hablando de otra que también se dijo, que no sé si te acuerdas, eso sí estuvo feo, estaba el programa de Guillermo Ochoa, y de pronto existe la leyenda urbana. Es como una leyenda urbana, porque han dicho que no es cierto, que sí es cierto, que a ver, nunca, porque, a ver, cuenta quién es y yo te digo, perdón, va. Perdón, Lucía Méndez, ¿no? Y entonces, que por la coca, pues, su nariz estaba. Se había desgastado todo el artílago. Se había desgastado. Pero siempre se dijo, es como leyenda urbana, como mito, porque al final de cuentas, nunca hemos visto un programa de Guillermo Ochoa, que se quiere joder a Lucía. Era cuando estaba, era cuando estaba el programa hoy mismo. Y entonces se supone que cuando está, Lucía Méndez va a denunciar a un médico, que ni voy a repetir el nombre, porque como es una leyenda urbana. Que la dejó mal. Que la dejó mal. Entonces dice, no, me hizo una... La leyenda urbana es que el médico se comunicó a ese programa y en una llamada dijo, yo no le hice mal el trabajo, lo que pasa es que la señora consume, la, 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 tales sustancias que le echaron a perder el cartílago. Y pasó, y entonces, luego Lucía regresó a ese programa y dijeron, no, pues, mira, aquí no tenemos ningún audio. Eso no es cierto, nunca existió. Pues, bueno, es muy fácil que yo en mi casa esconda lo que yo quiero esconder. O no, o efectivamente a lo mejor, como ella dice, y como, el señor Guillermo Ochoa, que me cae muy bien, a lo mejor nunca fue cierto, porque sabemos que la gente luego le gusta inventar. Sí, claro. La verdad. Pero también pueden esconder. También, o sea, por eso es leyenda urbana. La evidencia. La evidencia. Es como, como Ninel Conde, ¿no? De que ella nunca dijo que el surimi, el... Que dijo, a ver, enséñame la grabación donde yo dije que el surimi. Y nadie la podía sacar, pero, claro que sí. Claro, que lo oyó, lo oyó, y si no lo grabaron, pues, ni modo, no tenemos el testimonial. No, pero sí lo grabaron, pero lo desaparecen, Lupis. Claro. Algún día va a surgir, porque esas cosas siempre se quedan archivadas. Oye, y hablando de Televisión Azteca, porque enamorándonos, o sea, en Televisión Azteca, ayer terminó la Academia. Yo, la verdad, es que llegué a la una de la mañana a mi casa, pues, no la vi, porque en el avión todavía no tenían señal. Mira, yo no la vi ni el primer día. Ni el segundo. Ni en la final. No, yo sí la vi, la verdad es que yo sí la vi, vi algunos. De hecho, fui un día a la Academia, me pareció un muy buen esfuerzo. Me gustó una cosa, que ellos en Azteca están trayendo mucha música. Han traído a Ana Bárbara, a David Bisbala, a Nibolo, han traído... Ahora los que van a terminar la voz. Tampoco, la verdad es que sí se le puede llamar, como ellos le dicen, la Casa de la Música, sí. Yo creo que Televisión Azteca en ese caso lo está haciendo muy bien. Se aplica. Se aplica y Dio Juveres ha hecho el mejor esfuerzo por sacar un programa digno adelante y se les aplaude. Yo creo que hay que reconocerlo. No vi la final. Sí leí que hubo controversia con respecto a la que ganó. Ah, ok, mujer. Dalu. ¿Qué es lo que se llama? Ah, poco, esa niña. Pues creo que sí, no me hagan mucho caso, pero mejor... ¿Cómo sé que no lo vi? Oye, porque si es ella. Ella es a la única que yo aposté en un solo programa que vi. Claro, pues ahí está. Y oye, es lo único decente que hay. Y si ganó lo decente, mira, tengo la razón. ¿Sabes ver lo decente? ¡Qué bárbara! No debería ser productora musical. Vidente de Icaza. Ya estamos Vidente Martínez y Vidente de Icaza. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues no la vimos, perdón. No, lo sentimos mucho, pero si ganó ella, bien hecho. Así es. Que además es extranjera, ¿eh? No es mexicana. Ah, no sabía. Bueno, me estoy equivocando. No, probablemente sí. No sé si se... Regálenos, critiquenos. Regálenos, síganos, está bien. Oye... Pues yo te quería plantear, a ver, viene el 9 de marzo. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Porque el 9 de marzo es lunes. El 9 de marzo vamos a hacer lo que todas las mujeres. Como dijo... ¿Cuál fue? ¿Quién fue la que dijo, Eréndira? Una secretaria... ¿Cómo se llama? Si alguien me recuerda. No me acuerdo cómo se llama. La secretaria que dijo... Sandoval. Les van a dar... Creo que sí. Les van a dar ganas de quedarse a lavar trastas en su casa. Una cosa así de una declaración. ¡Qué triste! Yo creo que la gente no entiende... Muchas personas no entienden... Explícales, Lupis, por favor. Pues se trata de hacer un paro de mujeres para que se entienda como la fuerza de las mujeres, la fuerza laboral... La importancia. La importancia de la presencia de las mujeres en una sociedad. Y por qué no pueden seguir siendo violentadas de ninguna manera. De ninguna manera. O sea, no hay modo. O sea, ni psicológicamente, ni sexualmente, ni... De ninguna manera. Entonces es como una protesta para que un mundo, o una ciudad, o un país, que sería México, sin mujeres el 9 de marzo. De eso se trata. Y entonces, saca a Televisa un comunicado que me mandan y dice que ellos están... Muchas empresas se han adherido porque la petición de este movimiento es, por favor, las mujeres no van a ir a trabajar. Si una empresa se adhiere, pues no, que no haya castigo por no llegar al trabajo, que no las corran, que no se les descuente el día, que se tome como eso, como una protesta. Y entonces, imagen ha dicho, las voy a apoyar. Y es su decisión. Televisa también, yo las voy a apoyar. Es su decisión. La que quiera venir a trabajar está bien. Y la que no, no va a pasar nada. Pero fíjate que me llama la atención de Radio Fórmula. Fíjate, ahí te va el comunicado de Radio Fórmula. Tú me dices si ellos le entendieron bien al comunicado. Ahí te va. Bueno, yo creo que no la entendieron bien al comunicado. En Grupo Fórmula somos fieles a nuestros valores, resaltando el valor de la libertad de expresión como nuestro eje rector. Nos pronunciamos en contra de todo acto de violencia de género. Hasta ahí vamos muy bien. En solidaridad con ustedes, apoyamos nuestros valores y respetamos la libertad de decidir realizar las actividades laborales mediante home office. Con responsabilidad y compromiso. ¡No! O sea, no vengas a trabajar, pero sí trabajas en tu casa. No, no. Yo creo que en realidad no entendieron el movimiento. Se trata de, las mujeres no van a trabajar. El peso de la ausencia de la mujer. Así es. El 9. Y tiene que ser contundente. Y tiene que ser fuerte. Por eso Lupis y yo no vamos a trabajar. Es el lunes. En lunes no es. Entonces te repito, dice, en solidaridad con ustedes apoyamos nuestros valores, respetamos la libertad de decidir realizar las actividades laborales mediante home office con responsabilidad y compromiso. O bien, si no es posible realizar sus actividades remotamente, puedes asistir portando una prenda o accesorio morado. O sea, no es cierto que no son solidarios. Con el movimiento esto no es... Claro que no. No es solidario. De ninguna manera. Y yo vi a otras, por ejemplo, Shanique Berman, que posteó y dijo, ese día ni me hablen. Ese día no, nada con ustedes. Y podrás salir a las calles y podrás ir al parque y podrás ir al súper. Va a ser lo que quieras. Lo que se tiene que hacer notar es la importancia que uno puede seguir matando mujeres. Bueno, no puedes, ni mujeres, ni animales, ni hombres, ni nada. O sea, no puede seguir habiendo esta cantidad de violencia en este país. No, y es importantísimo ese movimiento. Y tenemos de veras que ser solidarias todas con todas. Claro, claro. Nada de que si yo acá... Déjame trabajar aquí tantito. Que no me voy a estar. No, no, Claudia, pero yo sí voy a estar. ¡Vean! ¡Vean qué solidaridad! Eso no se vale, eso no lo vamos a hacer. Oye, porque a propósito, a Harvey Weinstein, el productor este, que ya sabes que, ¡ay, yo no hice nada! Y al final acabó yendo en la andadera y tú casi casi en camilla, pues lo declararon el día de hoy culpable por violación, por acoso, por todas las cosas. 25 años, oye, se me hace poco. Bueno, pero de vida le quedan 15, pues totalmente. O sea, no es que ya está... ¡Ay, entonces cadena perpetua! O sea, yo no digo... Pero es lo que corresponde a la ley de ese país y es lo que va a tener que afrontar el señor Weinstein. Ay, a mí alguien me tendría que explicar por qué son las... Oye, hablando de estas cosas en Estados Unidos, a Pablo Lai se lo van a... ¡Ey! Se lo van a... ¿Tú crees? Porque yo leí que había puesto... Él había metido como un recurso a sus abogados como demanda... O sea, denunciando que no lo habían dejado alegar defensa propia. O sea, como un recurso que yo siento que es como ya lo último. Sí, pero, ¿sabes qué? Yo entiendo a los abogados de Pablo Lai. Claro, bueno, claro. Ellos lo tienen que llevar... Yo te puedo asegurar que lo han llevado a diferentes situaciones en donde él no querría haber estado. Claro. Pero los abogados, no, pues sabes qué chulito, tienes que decir esto y vamos a pelear por esto. Y eso, a mi juicio, es lo que le ha salido mal a Pablo Lai. Porque yo creo que si Pablo hubiera llegado en otro mood desde un principio y eso... Pero lo empiezan a maquinar sobre una teoría que no está muy clara a él. Como que apostaron. Ya ves que los abogados apuestan, afincan su defensa en determinada cosa. Ya sí la apostaron ellos y parece que no les está saliendo. No estamos emitiendo ningún juicio de si Pablo es culpable, no es culpable, si hizo bien, si no hizo bien. Él ya estará arrepentido y se arrepentirá el resto de su vida de lo que hizo, porque estoy casi segura. Con lo que ha vivido, ya deja tú los años que sí le van a dar. Que sí le van a dar. Deja tú ya lo que ha vivido Pablo Lai. Yo me acuerdo de alguna cuestión de... una cosa inmobiliaria, de un problema que yo tuve, con el abogado que me quería asesorar. Y entonces prácticamente me dijo, no, aquí mientes, y aquí dices, y le digo, no. Pues no. Se está tratando de eso. Mijita, te estoy tratando de salvar el cuello. Sí, pero no, porque no lo voy a poder sostener. Es lo que te iba a decir. No lo voy a poder sostener. Y es lo que le pasó a Pablo. Claro. Es muy triste. O sea, si me pides que mienta, ¿cómo sostengo la mentira? No, 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 pero además, yo, yo, imagínate que me dice el abogado, y cuando me está soltando el rollo, yo ya estaba viéndome ante el juez, mintiendo, y luego de una mentira, pues tienes otra, ¿no? Y es otra y es otra. No, le digo, no, no, yo voy a salir, santo paz, ya, aquí ya. ¡Pau, prau! Y ya. Oye, y a propósito de este movimiento de las mujeres, Imagen TV inicia un nuevo programa. Qué chulada, se llama el programa, es un programa prácticamente de mujeres. Ajá. Este, va a estar Luz María Cetina, va a estar esta niña Guzmán. Marta. Marta Guzmán. Es muy simpática, Marta Guzmán. Es muy simpática. Últimamente anda como mamolón, mamilón. Sí, 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 sí. Pero... Ah, no, ¿sabes? O sea, a lo mejor lo dices porque ella, cuando viene todo lo de Loret de Mola, Sí, fue. Ella sale y dice, pues ya ves que este, karma, karma is a bitch. Sí, pero como que no era su rollo de ella, y como que se envalentonó y quiso aquí muy, yo Juan Camané y digo eso y el otro, y como que no era, no era su, no era el rollo de Marta. A lo mejor por eso, porque yo en algunos cospos apoyé a Carlos Loret, con toda su cabañita y las quesadillas. Sí, era una cosa, no tenía que ver con la otra, pero... No, 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 yo cuando las quesadillas y la cabañita, le tundí. Pero luego, pues, oye, le tienes que dar su lugar a Carlos Loret, porque está haciendo de alguna manera las cosas que uno quisiera decir y hacer en contra del gobierno, con los pelos de la burra en la mano. No, dice bien. Pues sí, porque luego nos equivocamos con ese dicho. No, 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 hay unas estúpidas que dicen, con la burra del pelo. Sí, como una vez Soraya, que en paz descanse, estaba en una transmisión... ¿Qué es Soraya? Soraya la alterofilista. ¿Murió? Sí, claro, sí, murió hace como dos años, me parece, muy joven. Lo sabía. Pero ella un día en una transmisión dijo, y ese competidor tiene un A sobre la manga. Y yo dije, pues ya todo el mundo lo vio. Ya todo el mundo sabe su estrategia, ¿no? Sí, sí, a veces se nos va, a todos se nos va, por supuesto que se nos va. Pero bueno, muchísima suerte este programa. Sobre todo las senadoras de Morena dicen mucho lo del perro de la... Ay, perdón, lo del pelo de la burra en la mano y la mano del burro en el pelo. Cosas muy feas. Cosas raras, cosas raras. Pero va a destacar... Ni ellas, ni ellas se entienden. Ni ellas se entienden. Paulina Mercado, Luz María Cetina, Verónica Tuzén, Nata Guzmán. Ah, Verónica Tuzén, sí. Que es simpaticísima en ese programa de qué importa, que hacen con Videgaray, la estaca. Es muy divertida. Es muy buena. Muy buena. Muy buena la chica. Sí, pues yo no puedo hablar del programa, obviamente, porque nada más vi la promoción del programa, pero a mí me parece interesante que sean varias mujeres y que inviten mujeres para hablar de temas importantísimos de los cuales puedas aportar. Por ejemplo, Lupita, tú, a ti te podrían invitar para ir a hablar de tus giras etílicas. De aeropuertos. De aeropuertos. Sí, de cómo hacer una buena baleta. Claro. Claro. De cómo caminar dos kilómetros. Con botas, con peluchito. Con botas y peluchito. Sí, 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 algo así, algo así, algo importante. Algo que enriquezca. Sí, de mí, de lo que estudié, no, de educación. No, no, no. Ay, qué flojera, qué flojera, qué flojera, la educación a quien le importa. No, para eso que hablen los de Morena, que son tan chingones. Sí, súper educados. Sí, súper educados. Sobre todo en la educación. Como el gobernador, como el gobernador. ¿No vieron el video? Busquen el video en Twitter porque el gobernador de Veracruz diciendo, este, nuestros, los gobiernos anteriores tenían menos homicidios o feminicidios que nosotros, les hemos ganado. ¿Cómo puede ser nadie tan idiota? No puede ser nadie. No manches. Ya como decía Sócrates, ahorcándose con su propia lengua. No, yo por eso últimamente estoy alejada de las redes, porque te juro por Dios, ya me van a hacer. Oye, nuestro Twitter es, nuestro Twitter en México es muy tóxico, creo. Muy. O sea, no, o sea, en Twitter dices, me compré unos lentes, ¿verdad? Qué pinches lentes, se te ven horribles, la nariz se te ve más grande y ese morado es horrible. No puedes haber encontrado que van a descargar así, no ves de, seguro, Mr. Magú, no ves ni más. Sí, sí, sí. Yo solo dije que me compré unos lentes, ¿no? Así es, así es, solo un poquito. Oye, una vieja, imagínate, pero esta de, de, obradorista, ¿no? Vea su, su, su biografía, güey, no manches, la vieja catedrática, pues qué sobre, pues qué bueno que esté con López Obrador. Sí. Y como le caga, le cagó, que pues yo con toda la tranquilidad, digo, lo que se me da la gana del peje, agarra y me escribe y me dice, oye, últimamente te he estado viendo de macarada, ve y revízate tu ídago. Qué maravilla, pues usted me vería amarilla, le hubieras dicho, me vería amarilla, no de macarada. Y yo dije, esta sacó la conclusión de que yo tomo, Lupita, y es lo que más risa me da. Qué maravilla. Porque a mí me pueden criticar de lo que sea, pero mi gano no. Pero no toma, sí. Mi gano no está resentido. Y yo dije, ¿te das cuenta de los argumentos de esta gente? Bueno, el pobre de Mau Martínez, Mauricio Martínez, que es, oye, un cantante maravilloso que ha triunfado en Broadway, que está, la verdad, y que también tiene todo el derecho de decir lo que se lee la gana, porque es mexicano, aunque viva a don Celeste. Y porque además escribe interesante lo que pone. Interesante, y entonces pone una foto, una foto muy linda, donde Glenn Close le está tomando el hombro, y dice, estoy feliz porque en esa foto Glenn Close me está tomando el hombro, y le empiezan a escribir, claro, es nomás cerca que vas a llegar a Hollywood, eres un fracasado, tú no eres nadie, pero si solo puso su foto, cualquier necesidad de agredirnos. Qué amargura, no. Una gran amargura, hay mucha agresión, pero bueno, así es nuestro Twitter, hay que sanar ese Twitter, hay que hacer un... No, por eso últimamente estoy un poquito desconectado. Un poquito, sí, no, hay que de repente hay que como conectar un poco más con la realidad que con lo eventual. No, yo me conecto más con mis hormigas y la alberca. Es muchísimo más sano. Es cierto, eso hay que hacer, eso hay que hacer. Oye, y a propósito de conectar con la realidad, o sea, no tiene nada que ver, pero había que decirlo. Resulta, ¿quiénes están apoyando a Manuel José, el hijo fake de José José? El hijo que no es hijo de José José, que ya sabemos que nos está lucrando, especulando con una leyenda que es mentira. Fíjate que me dio mucha, no coraje, pero sí mucha decepción, de Laura Zapata y Alejandra Ábalos. Ok. Ellas argumentan que ellas no tienen, que ellas son cantantes, no tienen por qué no ir a cantar a dúo con este muchachito que se llama Manuel José. Ok, estoy perfecto, todo está bien, tú puedes pararte a cantar a dúo con quien se te dé la gana, con ping pong es un muñeco, con quien quieras, da igual. Bueno, pero que no se hagan, porque Laura Zapata sí tiene cositas en contra de José Joel y de la hija de José José. Ah, ok, ok. Y Alejandra Ábalos, como lo dijo José Joel, que es raro porque ella de alguna manera, cuando se murió mi papá, mantuvo contacto con nosotros, se la apoyó con nosotros y todo, y de pronto va y se presenta y canta con este muchachillo. Oye, no es que esté mal, lo que está mal es que cuando las escuchas hablar, porque ellas te pueden decir, pues oye yo, como dijo Laura Zapata, ¿no? Oye, pues yo a mí yo canto y me encanta cantar y a mí me invito y yo voy, pero que no se hagan las hipócritas, porque lo que están haciendo es avalar una paternidad que ya fue descartada 500 veces. Y de alguna manera ellas avalan este tipo de cosas, y claro, el chamaquito, que ya ni tan chamaquito, además bájale unos kilitos, güey, porque así no andaba José José, o sea, si quieres ser su imitador, bájale unos kilitos, porque ya traes un chamorro acá yo todo este lado, que el día de mañana... ¿Sabes qué? Yo nunca lo he escuchado cantar. No, no, no. Nunca te lo he oído cantar. Ya canta y se cachetea, así. ¡Plop, plop, plop! ¡Ay, qué exagerado! ¡No, oye, sí, carajo, no! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale de kilos! Ok, ok, exageraste, pero está bien, yo te lo compro, te lo compro, tú está bien. A mí tú me puedes venir a decir lo que quieres que yo le baje, pero tú bájale de kilos a los cachetotes y ya. Así estuvo el chisme. Y así estuvo. Y así estuvo, y pues bueno, si ellas quieren darle el espaldarazo al hijo, no al hijo de José José, pues que le lleguen. Pero qué mal se ven, neta. Yo estoy de acuerdo. Oye, y antes de pasar al tema final de este programa, que se lo dejé al final porque nos va a ser amplio. Bueno, no tan amplio, pero es interesante. ¡Ancho! Pues sí, sí. ¡Ancho! Hoy se estrena la telenovela de Adrián Uribe. ¡Ay, no! Me da gusto porque está Cela Robinson, a quien yo quiero mucho y me cae muy bien. Pero no sé cómo va a estar, no sé a qué hora es, no sé de qué trata. La verdad que estaba desconectada, pues se los he dicho, estaba desconectada. Eso, bueno, por lo menos. Habrá que darle el primer capítulo y darle la primera o segunda semana de... Ay, no, ¿se lo dabas tú? Yo, yo se lo doy. Yo por lo que me disciplino. Yo la veo hoy, yo la veo hoy y les digo qué tal. A ver, yo te voy a decir algo. Hace mucho, pero mucho que ya no veo el Canal de las Estrellas, porque la única estrella que sale en el Canal de las Estrellas es Uribe. Está más quemado. Sí, ya salen todos. Es el único pero que yo le veo. No, es que te lo juro, por Dios. Es muy bueno, sí. Será muy bueno, Lupe, pero es estar y toda la gente ya lo tienen hasta aquí con Adrián Uribe. Claro. Es todo tipo de programas con Adrián Uribe. Este programita, no, no, perdón, la telenovela, creo que vi un avance y es como guapachosona, pues onda... Ok, no sé quién la produce. Ajá, onda, pues Uribe. Parece ser que Adrián Uribe se lleva de calle al Galán de Galanes. Que es un guapísimo. Un guapísimo, que tiene ojos azules, verdes. Pues la voy a ver hoy. Ay, no, vela tú, yo no. Yo les prometo verla hoy, hacer mi tarea y decidir qué pasa si el primer capítulo engancha o nos esperamos una semana a ver si engancha o si ya no enganchó, pues ya el lunes próximo les diré. Y ya. ¿Pero no estás harta de Uribe, de verlo todo el tiempo? Ay, sé honesta. Sí, 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 claro. O sea, sí coincido contigo en que es algo. Sí, en mexicano. Está en todo. Nosotros los guapos. En todo está. En todo está, en todo está. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. En todo está y es siempre el mismo maldito personaje de Nacuarro. Cher. Bueno, sé que le queda bien. Cher. Pero se tiene que pulir, no sé, lo deberían de invitar a hacer, no sé, un casting para Carlos de Inglaterra, algo donde lo hagan elevarse un poquito más. Algo diferente, pero bueno, oye, pasemos al tema que dejamos para el final. Ay, sí, no. El jueves pasado, que era el programa 20 de este año, que ya lo estamos poniendo ahí en las listas de reproducción en el canal de YouTube para que vayan en orden por número de programa, en el programa 20 del programa, del pasado jueves, hablamos acerca de acoso y nepotismo. Y entonces, de acoso, pues sí, comentaron, les faltó Luis de Llano, está bien, estoy de acuerdo, la crítica está bien. Ay, nos faltaron muchísimos. Nos faltaron, de hecho, muchísimos. Pero entonces en el de nepotismo. Podemos hacer tres programas. En el de nepotismo, pues ahí estaba lloviendo. Primer comentario así. Lo hubieras hecho tú solo, Claudia, porque Lupita no aportó nada. Pues del principio del programa. ¿Eso lo dijeron? Sí, el principio del programa yo dije, el programa es de Claudia. Lo dije. Sí, yo era la que me iba, yo era la que me iba embarrada. Si ustedes no han visto, si ustedes no han visto las series de Poli Bueno, Poli Malo, pues así es. Poli Bueno, Poli Malo. De eso se trataba el programa la semana pasada. Tú eres la mala y yo soy la buena. Y eso solo así se hacían. Ah, ya vieron casos de cosas bonitas. Sí, la verdad. También vieron, también, vieron, vieron. Entonces eso te les molestó. Les gustó. Que yo súper sacatana, no, no le saqué. Así como el güero Castro, con lo de su... Sí, ándale, ándale. Sí, yo no quise comprometerme. No, no es que me comprometa, nos estaba diciendo Claudia. ¿Y qué? Pues pasa nada. Pero entonces después nos llegan unos comentarios. Empieza tú, Lupita. ¿Quieres que les diga primero el mío? No, no. Este me dio mucha risa, pero... Primero, así dije, este pendejo, ¿qué es? Este pendejo. José Arreola, lo siento, pero eres tú. ¡Ay! Como cuando te dan el reprobado de la clase. Pues ahí te va. Mira, él dice que por qué no me atreví... Fíjate, no vas a decir, está muy... Hablando de nepotismo. Hablando de nepotismo. Que por qué no me atreví a hablar de la familia... Fíjate, primer error. De la familia Martínez Amador. Oye, yo te quiero decir, José Arreola y un chingo de gente, que mi familia no se apellida Martínez Amador. Mi abuelo paterno se llamaba Amador Martínez. Por eso era mi tío Carlos Amador, Luis Amador. Mi papá no usaba el Amador porque no se llamaba Amador en acta de nacimiento. Mi hermano sí es Rafael Amador, mi primo Rafa sí es Rafael Amador, mi primo Carlos sí es Carlos Amador. Pero porque era el nombre del abuelo. Eso para empezar tu gravísimo error. Martínez Amador no es el apellido de mi familia, es Martínez. Y Amador era el abuelo. Dos. Entonces dice que por qué no reconocí el nepotismo de habernos metido a trabajar el programa de Flor Rubio y ahí casi me chico. No, 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 no. Yo a Flor la quiero mucho porque es mi cuñada, pero sí te quiero poner... Sí, pero ponlo claro. Por no poner al tanto. Ponle un punto sobre la i. Sí, en mi familia había un chingo de nepotismo, y te voy a decir desde cuándo. Desde los 12 años publiqué por primera vez en la revista Teleguía, gracias a que mi papá era el dueño. Nepotismo, sí, sí, es cierto, pero entonces no, yo no soy nepotismo, no es nepotismo con flor. Yo empecé hace muchos, muchos, muchos años luz a escribir en la revista Teleguía. Después tenía una sección que se llamaba Chicos, luego XYZ, ahí cubríamos Menudo, con, te lo puede decir, Marta Carrillo, que era reportera de la revista Teleguía, y entonces hacía, luego hice otra cosa de Cosas de Casa, cuando yo estudié pedagogía y demás, o sea, pero no me vengas con qué nepotismo por trabajar con Flor Rubio, no, a decir, ya es bonito, mira, mi amorcito, no abuses de la elasticidad del miembro. O sea, no digas pendejadas, o sea, no digas pendejadas, infórmate, infórmate, pues si hablamos de nepotismo, o sea, no digas estupideces, y no me enoje. No, no me enoja, me molesta que la gente invente y diga y sostenga mentiras. A ver, creo que lo que estaba comentando Lupita, o sea, hoy nos dio, nos ganó la risa. Sí, la verdad. Porque, pues Lupita y yo llegamos y platicamos nuestras cosas y todo, y creo que el asunto del nepotismo, en un programa que hablamos de nepotismo, que dijimos quién era la máster del nepotismo y todo el rollo. Y de pronto, así como la gente, como que entiende, pero no entiende bien el pinche rollo del nepotismo. Claro. Le platicaba yo a Lupis, que a mí también me tocó. Lo siento mucho, Gaby, es mi vecina. Y ahorita la puerta rayada toda. Ah, no, se ve un cabronar, pero pues imagínate. Pues ni modo. So sorry, Gaby, pero es que neta la regaste. Entonces me dice mi vecina, ¿no? Ay, me encantó mucho el tema del nepotismo, porque esto, porque el otro, y bla, 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 bla. Oye, pero por cierto, Claudia, tú estás cometiendo nepotismo. Y yo, ay, güey, ¿dónde, a qué horas, cómo? ¿Cómo? A chingar, a chingar tú dijiste. Tú quitaste a Boris para poner a tu hijo en el programa. Y yo dije, no va a dar. Claro, sobre todo en el de médicos, porque Boris tiene su especialidad en otorrinolado. O sea, no entiendo en qué parte de medicina usted de Boris. Y yo le digo, a ver, espérame tantito. Punto número uno. Mi hijo aparece en los programas de los jueves. Boris, salvo un programa o dos, jamás apareció en los programas de los jueves. Le digo, ¿cuándo has visto a mi hijo chismeando con Lupita y conmigo? El lunes, los pinches chismes de la farándula. Ay, vente, Francisco, vamos a hablar de tal. No, yo nunca lo hemos hecho. Le digo, si me explico, le digo, no, eh, no. Sí, no te confundan. No te, oye, no se confundan, eh. No se confundan. No se confundan, porque sí, yo entiendo. O sea, si él, mira, si José Arreola me hubiera escrito para decir, habla de nepotismo y reconoce que tú entraste así. Sí, claro, pues claro, lo hubiera reconocido si hubieras escogido el canal correcto. Que estamos hablando, pues, de los años 70, fíjate, teleguía. O sea, no, 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 no. No. Ay, bueno, el tema del nepotismo. Sí. Ay, me preocupa, este, abordar otros temas, porque, por ejemplo, el de la zona roja, la prostitución, porque no nos vayan a sacar nuestros trapitos a eso. Sí, de nuestras, ¿cuáles? Nuestras medias caladas, ¿o qué? Acuérdate. Ay, no, no, qué cosas. No, por favor. Sí, claramente, sí. Cuando vengan a hacer una crítica, no importa, háganla. Porque, a ver, miren, está bien que critiquen, que no golpeemos la mesa, que no es... Ah, por cierto, ya no, ya no, ya no. Que no es critiquen, yo no, no me distraigo haciendo, o sea, ¿ustedes creen que yo hago aquí corazoncitos? No, palomeo, bueno, sí hago corazoncitos, pero no, no me distraigo cuando Claudio está hablando. Claro que la estoy oyendo, pero tengo que anotar los temas que vamos haciendo y de lo que va saliendo. Pero sí lo habíamos dicho, López. Ah, pues, también no los dije. 500 veces lo hemos dicho. Sí, verdad. Que no me pelas, que por qué se lo voy a... Yo no apunto estas chingaderas. Yo no le doy, este, curso a las cosas. A mí me dicen, renazada. Se acabó, se acabó y se acabó. Y se acabó. Y se acabó, claro. Es cierto, sí, pero por favor, repotismo no. No, o sea, la verdad, fundamenten bien esas críticas. Hay otras críticas que está bien. Chayoteras tampoco está bien, pues también no... Chayote... No, pero de chayoteras no tenemos nada. Pues nos dicen que sí, pero no... ¿Qué hacemos chayoteras? Eso no, no los dicen seguidizo. ¿Y cómo cuánto se saca del chayotera? Nunca he sabido, porque nunca... Yo conozco, sé, de periodistas que cobran por notas, que cobran, que exigen boletos buenos para ir a conciertos, que cobran notas, que cobran por hablar bien, y si no les cae bien, uy, si no les da, les hablan mal del artista, pero esas no son... Yo nomás les platico. Yo conocí un columnista... Uy, yo conocí varios. Que nos pagaban chingón, en el periódico Reforma, chingón, bien, y que aparte de lo que cobraba... Déjame anotar el... Aparte de lo que cobraba, pues agarraba y decía, te voy a mencionar, son tres renglones, cuatro renglones, en favor, en este, en el otro, esto... Sale tanto. Ay, yo qué barba. Ellos sí tienen tarifas. 18 años de pendeja, que nunca se me ocurrió. Fíjate, yo desde los años 70, jamás en mi vida he recibido dinero por hablar ni bien ni mal de nadie. Creo que es Claudia, estamos mal. Sí. No, pero ya no podemos volver a... Ya no, ya valimos mal. Ya valimos mal. Y fíjate, no vamos a... Ya no vamos a golpear la mesa, me siento, perdón, perdón. No, es que eso sí les caga, como no tienes que... Sí, eso lo entiendo, lo entiendo, eso sí entendemos que... Es que voltean y las piernas de... Le digo, bueno, que estás así pegada, o qué carajo. Sí, ya no, no vamos, no vamos a tocar la mesa. Ay, todo les molesta. Ya no nos vamos a distraer así. Ay, ya vámonos, porque todo les molesta. Vámonos por nuestros hijitos. Ay, sí. A meternos a trabajar aquí. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado este lunes. Y les avisamos y les recordamos que el 9 de marzo nos vamos a unir, por supuesto, al movimiento, y por supuesto que si alguna yo podré salir a acompañar a algún lugar donde se reúnan las mujeres y con muchísimo gusto iremos. Yo, pero en mi rancho. En tu rancho, me parece muy bien. Yo voy a hacer lo que compete, pero en mi rancho. Así es. Y entonces se trata de acabar con la violencia, pero en todos los aspectos. Y que se haga sentir, por favor, mujeres. Y entonces me van a decir que yo fui violenta con José Arreola. No, no fui violenta, nomás le puse los puntos sobre él así. Y pues sí, un poco... Está bien, Lupín. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Y por favor, síganos, suscríbanse al canal, coméntenos, nos dicen que... Métanse al like. Al like, a la página. Está en el Twitter de Historia en Historia, de East en East. Ahí está la tienda. De todos modos se las vamos a retuitear el día de hoy y todos los demás días. Y también en Instagram. Y por favor, comenten. Y pronto un programa sobre hijos incómodos. Gracias. Sí. Ay, tanto que tenemos que hablar de eso. Olídate, olídate.